Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo y continuamos con el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos al curso de Historia del Perú, a la pregunta número 62, donde teníamos uno de los temas chéveres, bacanes y recurrentes en el examen de admisión, que es el tema de los Incas. Antes de empezar quería comentarles que, hace unas semanas empezamos a hacer un contenido diferente en el canal, a probar algo distinto, y en este caso tenemos videos de WWE Lucha Libre y videos de FMS Freestyle. Si tú también eres fan como yo, si también te gusta como yo este tipo de contenido, ahí te dejo estos videos para que lo puedas ver, que están buenazos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos pregunta. Y tienes toda esta pregunta grandota y tienes ahí las alternativas para marcar. Por favor, ponle pausa a este video y analiza la pregunta, léela bien. Para mí la pregunta es esto. Te hablan sobre la guerra civil entre Huáscar y Tocualpa, te comentan de un factor geopolítico que hizo que esta tensión que había se incrementara más. Y lo que quieren saber es cuál es ese factor geopolítico. Y te dan ahí cinco alternativas. Ten en cuenta una cosa muy importante. Tienes que entender qué significa la palabra geopolítica. Tiene que ver con un territorio, gobierno, decisiones que se toman, formas de organizar un territorio como tal. Según eso, en base a eso, es que tienes que marcar la clave. Vamos a recordar un poco este tema y luego regresamos para marcar. ¡Guerra civil inca! Huáscar versus Atahualpa. Una panaca versus otra panaca. Un territorio versus otro territorio. Te cuento un poco la historia. Tupac Yupanqui, cuando era inca, fundó la yacta de Tomebamba o Tumipampa. Más o menos se ubicaba al sur de la actual ciudad de Quito, que hoy es una cuenca. Luego, en el gobierno de Huayna Capac, Tomebamba tuvo mayor importancia. Se convirtió en la segunda ciudad más importante del imperio. Ya que Huayna Capac pasó muchos años ahí, embelleció la ciudad y fortaleció más este territorio. Es ahí que, al pasar de los años, en ese contexto, inicia la guerra fratricida. Cuando ya teníamos una ciudad que le hacía la competencia a la imperial ciudad de Cusco. La capital. Y esto, señores, señoras, damas y caballeros, jóvenes, jovencitas, chicos y chicas, es una de las causas rápidas de la caída del imperio inca, por un lado. Y también es aprovechado por los conquistadores del Tahuantinsuyo. Entonces, aquí tenemos ese factor geopolítico, porque relaciona a lo que te había comentado sobre la geopolítica. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, dime cuál es la clave, por favor. Muy bien, toma tu like. La clave es la A. La consolidación de una nueva élite política en la región de Quito, que cuestionaba el poder de la nobleza cusqueña. Y de esta manera, chicas y muchachos, damas y caballeros, se ha respondido esta pregunta en el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora sí, sácale, sácale, pantallasú. Muy bien, y antes de terminar, un mensaje muy importante, muy especial para todos ustedes. Yo voy a invitarlos a que se suscriban a este canal, activen la campanita, me regalen muchos likes, dejen comentarios chéveres y compartan estos videos con todas aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. También comentarles que en este canal tenemos videos sobre el examen de admisión de la Uni, el ultimito que tomaron, y el examen de admisión de la Universidad Nacional de Callao, también el ultimito que tomaron. Hacemos videos de matemáticas y videos de historia. Mi nombre es el profesor Edinson Yopasicuro, les mando un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, hablamos en el próximo video. Chau. Bye.